Voy llegando a Cartagena de Indias, Colombia, muy, muy emocionada porque arranqué este tercer foro. En el viaje solo podía pensar en qué personas iba a conocer, en las palabras que quería decir, en el gran intercambio de ideas que vamos a tener. Nos da una gran importancia como personas porque tenemos como más impacto, más incidencia siendo nosotros adolescentes, cosa que antes jamás se había visto y que nosotros tenemos un encuentro tan grande es súper genial. Mucho compartimiento con los demás porque sé que están pasando situaciones muy difíciles algunas personas en otros países y me gustaría escucharles a ellos y que ellos me escuchen a mí. Todos los espacios, por ejemplo, en los recreativos, en los sociales que nos invitan porque para alzar nuestra voz y defender nuestros derechos, porque eso es lo más importante en nosotros los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría aprender sobre las culturas de otros países, la gastronomía, sus personas. Mis expectativas son muy grandes aquí en Colombia. Quiero agradecer al ICBF por recibirnos aquí en esta hermosa casa, en esta hermosa República de Colombia y estoy muy agradecida con ustedes. Vengo a representar a mi región las problemáticas de los niños y adolescentes de esta y además de esto las posibles soluciones que se encuentran aquí. Lo que aprende aquí, contribuirlo y retroalimentarlo en mi departamento, en mi región. Creo que es donde por primera vez voy a ser escuchada en un espacio más grande al de los que suelo estar participando. Siento que esto es una oportunidad no solo para mí sino para tantos niños de Colombia porque no vengo representándome a mí solamente sino a más de 15 millones de niños de Colombia. Es una gran oportunidad de poder conocer a mucha gente y muchas personas interesadas en este tema y resolver dudas que tengo. Pero también un poco angustiado porque yo soy el que tengo que dar el discurso de apertura.